Y en las últimas horas la policía prendió a tres menores de edad por robar e intimidar a sus víctimas con armas blancas y de fuego. En lo que va del año se han detenido a 37 menores entre 14 y 17 años por homicidio y más de 3 mil han sido judicializados por diferentes delitos. Logramos la prevención de tres adolescentes, uno de 17 años, un adolescente de 16, uno de 14 años. Los tres portaban armas de fuego, armas cortopunzantes con las cuales intimidaban a sus víctimas les cometían hurto y ellos tienen que afrontar los delitos en este momento de tentativa de homicidio y hurto calificado.